¡Suscríbete al canal! ¡Haga mierda! ¡Haga mierda! ¡Tres ultis con Chasumare! Por saber, estamos bien. ¡Uh! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! Muy bien. Nunca me voy a sacar cuiras con beca. No me parece tan malo. Esta Reindrop ya no vale. Algo con armadura al menos. No puedo hacer algo. ¡Lotus! ¡No! ¡No! ¡Deleteado! ¡Deleteado! ¡No! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Gracias! ¡Oltelurca! ¡Ah! Aaaaaaah ¿Por qué está atacando MKB? No puedo hacer ni mierda con mis tiras No puedo pegar, me matan a puro Stump Aaaaaaah Cambio a Legend y matamos a Kaba A la mierda ¿Sabes que cuando escuche que dijo que ni su condición de victoria Y las brevas eran buena opción, jaja No me gusta Thamid en pos Hey Carl, sed buenas noches Prozol ¿Cómo van esos DOTAs? Se rechina en pie No muy bien Joker Zed, sed que rica Voltis La cuca de Oniria, sed se viene la Voltis Prozol No estoy orgulloso de esta Voltis Yo no he hecho nada Erick Ricard X C10 a Luz por cierto buenas noches Prozolcito Buenas noches TOURI MDF CEDEO con Pio Manito ажи Chates Chates Oh, si el Roche sale el Radiant? Ah, no Ahora se iban a pushar Ay A su madre Ah, refresher, madness, cuidas Están viniendo por top Oh mira, lo quemamos acá Si bien le cambies de lado nada más Ay, no tienen pango, ¿por qué no matan a los rengos? Está solo, está solo, está solo, está solo, sí, sí Eric Ricard de X Zen Cetro Ah, está BK Belen, güey Procede un poco, es un poco acá, acá en la base, ¿no? Toma Toma Estoy de acuerdo Chepelo, chepelo, la trampa me falta novia o sea la bkb es para disipar para disipar el ulti el árbol para pelear en el ulti del pango pero en esa meche les ven tenía ejes y tenía refresher entonces no lo quería confrontar directamente una avisa puede servir novia novia Profetines va y va ¡Ataque! ¡Ataque! ¡Con el culo! Tengo que aguantar al Sven Aguanto su BKB en el Sven Y el Sven muere después Por eso quiero a Vizal Para meterle a Vizal cuando él esté en BKB ¿Qué? Estoy apoyando a medio Tengo duda de reunar que viene ahora ¡Uy! Me dieron Shard ¡Eso decidió! No te pagaste, ¿no, Profet? ¡Ya, ya! ¡Guarden Vival! ¡Guarden Vival! ¡Es importante los Vival! ¡Mira! ¡Gebra! ¡Yep! ¡Nos vemos! ¡No hay niña pena de ti! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡No lo vemos! ¡En este War creo! ¿Verdad? ¿Es o no es? Zed el Urza estuvo muy bien en esa última. Son bastante compartidas, ¿no? Y VI. Zed que feo vos que en inglés leen The Voltage is Real P. Mira, 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 mira. Leo Senpai de TV. Zed Profe, pero en las guías dicen que no vayamos al más tanque y el Sven lo está haciendo. Arriba, creo. Mira. Porque en las guías es para los guanitos, ¿puedes? Acá no son guanitos. Los están sin under, ¿podemos ir a pelear de una? Acá está, acá está, acá está. ¿Por qué se están cayendo? Ah, no, ya lo apantallaron y ya saben que estamos viniendo. Va a salir Rochon. Si puedes pon trampas en Rochon. En las guías tienes que explicar cosas muy simples. Estos juegos son más complejos. La Cuca de Onidia. Zed Prozor entonces nos ha dicho guanitos. ¿Qué? Joker Zed. Zed Profe, ¿por qué pantallean en esa media? Ah, no sé. Control. Quieren joder, nomás. Moon Shard se ha sacado el Azeroth como pendejazo. Están preparados, jugadón. Podemos ir a matarlos. A más. AJ Graydon, Zed. Buenas noches Rochon en que esta es de dotita. Estamos golpeando el dotita. Zed ese Mr. Bean me parece muy buen mid. Es un puntazo que lo tenga haciendo guías para su canal. ¡Ah! 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 ¡Vámonos! 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 Aaaaah! ¡Vámonos! 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 a lo menos tenemos salud blindstrike cd este dota ya está asegurado y osmano ese tren tiene hack ese es lo que hizo que mierda en esa en esa en ese último suave que se ve hace una guía para volver a estar en eso en ese último swap de la benje puta ya estaba calculando mi inmunidad mágica para matar al pango con esos tres golpes que dice que hizo el triángulo no sé no sé qué hizo yo tampoco lo entendí yo simplemente me fui porque estaba en coma pero en esa última suave y el pango está en un rolling thunder y yo castigo mi primera en sharp soy inmune a la magia pues entonces yo tenía la chance de matar al pango en ese momento puta y me sopea la benjep y me caga y era más complicado luego matar al pango y y y y y y y